Es un espectáculo, una verdadera fiesta, diferentes países, lógicamente una gran cantidad de atletas de Guatemala, 17 minutos para que salgan casi 25 mil personas, la verdad que es un espectáculo, felicidad de Guatemala, somos unos grandes admiradores de este país, de este pueblo noble, trabajador y lógicamente este espectáculo es lo que es Guatemala. Hoy por hoy es la mejor carrera de Centroamérica y muy agradecido por todo el acompañamiento, la organización, la dirección, creo que estoy muy contento y agradecido con la Municipalidad de Guatemala. Esta carrera que creo que es de las mejores y pues que una envidia con ustedes por tener esta magnífica carrera. Estoy enamorada de esta carrera, es la tercera vez que vengo y no me canso, es lindísima, y este año vengo con un motivo especial y es que vengo de luna de miel. Muchas felicidades a Guate y a la Muni y a todos los que participan en esto porque de envidiar. Emocionado porque es una de las mejores carreras de Centroamérica, por eso me encanta venir a Guatemala, correr parte de la gente de Guatemala, bueno, la organización, todo, todo. Felicidades Guatemala, Municipalidad de Guatemala por este gran evento. 25 mil es increíble y de verdad que me pongo de pie para aplaudirlos, es increíble lo que hacen, no hay palabra para describirlo, realmente mi respeto para ustedes. Que esté el alcalde en la meta eso es algo increíble pues porque él convive con los ciudadanos y eso es lo importante de un servidor público, convivir con la gente. Y eso es un gran acto de humildad de parte de él. Felicitaciones a la Municipalidad de Guatemala por este evento grande y que sí siga, que Guatemala se ve para adelante. Centroamérica ha corrido en todos los países y realmente esta es la carrera, la de 21K, más alerga que hay. Y a mí me encanta, es quinta vez que la corro y fantástico. Muy emocionados que el alcalde reciba a todos en la meta, la verdad es que es una super persona y nos hace que nos acerquemos más a nuestra ciudad. ¡Viva la República!